Hola, yo soy Pipa Barbato y esto es Comedy Buddy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comedy Buddy. Yo soy Pipa Barbato. Acá estamos en el quinto episodio. La verdad que no esperaba grabar tantos, pero aquí estamos. Este éxito es rotundo. La estoy rompiendo, la estoy rompiendo, la verdad. Nada, los que estén escuchando del otro lado, los que estén viendo en YouTube esto, sepan que pueden escuchar este podcast desde su celular. De una manera más sencilla. Si tienen iPhone, buscan el ícono que dice podcast. Ustedes no sé si saben eso. No, yo no tengo iPhone. Ah, ok, listo. Entonces es para vos. No va este mensaje. Me tengo que ir, me voy. No, podés quedarte, podés quedarte porque hay opciones para vos también. Está bien. Nada, los que tienen iPhone lo escuchan, hacen clic ahí en ese ícono. Ah, en el Apple Music, ahí de una. No, hay un ícono que dice podcast. ¿Estoy arruinando la introducción del podcast? No, no, para nada, para nada, no. Sos como esa gente que dice, pero te estabas queriendo ayudar en el show. Yo te hablaba para ayudarte. Para que se rían. Claro. Nada, ahí lo buscan y listo. Y si tienen Android, también lo pueden escuchar. Se tiene que bajar una aplicación que se llama Castbox. Y nada, ahí se suscriben al podcast este que se llama Comedy Buddy y listo. Y después ahí le llegan todas las notificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá que bien. Y bueno, como les decía, se puede ver en YouTube esto también. Y en Apple Music. Por eso está esta cámara. Quería confundir. Y en Spotify vamos a ver si lo subo también, pero no, es mucho kilombo, ya está. Sí, subí, pero no te cuesta nada, boludo. Lo que pasa es que estoy averiguando. ¿Y si cuesta un montón? No, porque lo podés subir tipo simple y no sé cuál es la diferencia con subirlo tipo podcast. Hay como categorías dentro de Spotify y lo podés subir como si fuera una canción o como si fuera dentro de podcast. Me parece que la ventaja es que dentro de podcast la gente lo puede buscar ahí directamente y encuentra el programa. De la otra manera es un paso más, creo. No sé, la verdad que no tengo idea. Yo cuando subí el tema fue relativamente sencillo. Sí, sí, porque hay como distribuidoras, viste, que vos le mandás y todo eso, pero nada, yo como esto lo hago solo me da un poco de paja. Ah, entonces, nada, cada tanto me pongo a investigar y le voy mejorando algunas cositas, pero ya está, ya está, estamos bien ahí. Igual está muy bien porque los invitados de lujo que tenés para el programa de hoy. Claro, ya fue, es un montón. No se puede, creerlo. Claro, claro, me tomo el laburo de mandarles un mensaje y toda la bola. Yo busqué la dirección en el mapa. Te tomaste un bondi hasta acá, los dos. Un bondi, un tren, otro bondi. Voy a aprovechar para agradecerles también porque suena repetitivo, pero porque como que casi siempre en todos los episodios agradezco, pero de verdad es un laburo que se tomaron para venir hasta acá, así que yo lo super agradezco. Y de paso aprovecho para presentarlos, porque hasta ahora no lo hice, estamos acá con Fiorella Aita. ¿Aita se pronuncia? Aita, sí. ¿Aita o Aita? Aita. ¿Aita? Sí. Ah, está bien, yo... Común. Está bien. Sí, no, Aita. Pero puede ser Aita también. O Aita. Tengo que complicar las cosas. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, Félana. Acá estoy. Bueno, nada, bienvenida. Gracias por haber venido. Ay, muchas gracias por invitarme, Pipa. ¿Cómo estás vos? ¿En qué andás? Así, a nivel, no sé, laboral si querés, hablamos. A nivel laboral, bueno, estoy muy bien. Usted justo coincidía que estaban en Microstandup. Ajá. Sí, este lunes es el último. Ok, esto va a salir justo cuando ya haya terminado. Que toda la gente que está escuchando se lo perdió. Se lo perdió. Fue muy genial, la verdad. Se enteraron tarde. Fue el mejor proyecto que tuvimos en la vida. Qué lástima que, bueno, no... Fue hasta que la gente decía lo mismo. Llegaron, claro. Era impresionante. Había manifestaciones en la puerta de Serrano diciendo que no se termine esto. Que vuelvan, que vuelvan. Que sigan haciendo chistes. Sí, todas las funciones estalladas, por suerte. Los quieren contratar para hacer macro. Es una macro. Macro teatro. Serían 15 horas de stand-up, tipo maratón. Maratón de stand-up. Una quincena. Maratón de stand-up, todos corriendo mientras... Mientras cuentan chistes. Bueno, y estamos también acá con Gonzo Bissán. Hola, papito. Recién llegado. Del Caribe. Del Caribe. Sí. Muy linda camisa. Gracias. Para los que están escuchando, medio que no les sirve esta referencia, pero los que están viendo en YouTube... Pero es linda. Es como una blusa de una tía. Es una blusa de una abuela. Pero tiene onda. O sea, si me la pongo yo, quedo como Mero Simpson con el vestido. Pero él es flaco, fachero y le queda bien. Agradezco el elogio, gracias. Queda como... Estoy contento. Le saco camisas a mi abuela. ¿En serio? De verdad. De verdad, de verdad. Una vez vi un raperito que se vestía muy, muy raro. De verdad que en general hay como una estética rapera, tipo como hip hopera, ¿viste? Muy clave. Sí, muy deportivo. Sí, y también muy grande siempre los tamaños, ¿viste? Y este chamosito se vestía re raro y estaba re faché. Y un día le dije, loco, ¿qué haces, boludo? O sea, no entiendo. Digo, explícame, ¿cómo haces? Y me dice, le saco ropa a mi abuela. Muy crack. Y dije, este tipo sabe todo. La vio. La vio. Está en el avio en 1044. Sí, sí. Y bueno, a partir de ahí le empecé a sacar. Le dije, abuela, cuando dejes de usar camisa... Cuando te mueras, las camisas son mías. Por ahora solo me animo con camisas. No, no te pido, Guita, te pido las camisas. Y después las polleras por ahí sirven también. Dame tiempo, dame confianza ahí. Es una de esas. Nada, a los que están del otro lado también... Por ahí este es el primer episodio que están escuchando. Les cuento un poco de qué va esto y les cuento a ustedes también. Dale. Comedy Buddy es la manera que le llamamos los comediantes de stand-up. Más que nada cuando nos juntamos a laburar y ver material, revisar. No sé si a ustedes le llamaban así. Yo me enteré hace un par de años que era así y quedó. Incluso con algunos que te juntabas a laburar... Porque creo que ese es un término de la vieja escuela que enseñaba. Puede ser. Le enseñaban esos términos. Nosotros, por ejemplo, con Darío, siempre cuando nos veíamos, laburábamos mucho material. Darío Orsi. Darío Orsi. Y de repente, en una época, no sé, juntábamos menos. Y de repente, ya no querés ser mi Buddy, ¿no? Era como se usaba esa movida. Y nada, o sea, mi idea es como llevar eso a un formato de podcast. Cada episodio tiene una temática. Hoy yo traje una, que es Epic Fails. Cagadas, mocos, que se hayan mandado. Y eso después puede disparar para cualquier lado. O sea, hay total libertad. Y la idea es que las pasemos bien y lo que estén del otro lado, no sé. Si la pasan bien joya... Que se jodan. Y si no, que se vayan a la puta que los parieron. No, no, pero eso es básicamente. Así que, nada. Bien, a mí me parece la idea una mierda. Pero bueno, ya vine acá. Ya estoy a hacer... ¿Qué voy a hacer, boludo? Te reforzaste en el tema. Si me hubiera dicho esto por mensaje antes, no venía. Y bueno, perdóname, boludo. Yo quería hacer una sorpresa. Yo vine, me dijiste Gonzo y yo vine. Si no, no venía. Disculpa. Esa fue la... Primero lo tuve que convencer a él. A mí me dijeron Caterin. A mí no me dijeron Fiorella. A mí me dijeron Caterin. Caterin Flop pensaba que venía, boludo. Y caí yo donde cagás. Che, y... Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? Podemos arrancar. No sé si se acuerdan de alguna cagada que se haya mandado. Puede ser en cualquier ámbito. Puede ser, ya sea en el escenario. Yo me acuerdo a nivel literal. Cagada tipo... Yo también me acuerdo literal. Ay, la caca a mí me gusta. Contame, Fiorella. Literal, aparte una de mis primeras cagadas. Sí, sí. Porque era bebé. Me lo contaron, me lo contaron. Cuenta la leyenda. Claramente. Yo no me acuerdo, pero cuenta la leyenda que, bueno, encima mellizas. Ajá. Nos estaban cambiando para ir al pediatra. Y mis papás como re impecables, todos vestidos de... Todos. Eran todos los demás. ¿No? Todos los padres. Claro. Vestidos de blanco re impecables. ¿Por qué? Y fueron a cambiar el pañal. ¿Por qué tan impecables para ir al pediatra? Sí, sí, está igual. Y por qué eran así, boludo. Chaquetas. Eran chetos, claro. Y después nos hicimos nosotros y fueron pobres para siempre. Pero nos fueron a cambiar porque a las dos, porque mellizas, cagamos al mismo tiempo, chicos. Y cuando abrieron el pañal fue como... Y fue como así toda una... Una lluvia de caca. Un picazo hermoso, pero... Un polo. Claro. Un polo verde, verde. Hermoso. Bueno, quedó camuflado, digamos, la chaqueta. Entonces quedó... Claro. Lo combinaba, el verde con el blanco. Lo bueno es que el blanco va con todo, ¿viste? Claro. Así que... Esa es una de mis primeras cagadas que me mandé. Lindo. Hermosa anécdota. ¿Pero vos sola o tu hermana también? No sabés. Esto es lo que pasa siempre con la mellicés, ¿entendés? Porque te dicen... Capaz que fue. No, porque no me acuerdo cuál fue. Dicen, no, me parece que fue Fiore. Lo que pasa es que mi hermana siempre fue muy seca de vientre. Entonces dicen caca y soy yo. Hay altas chances. Claro. Fuiste vos. Está claramente. Muy bien. Yo tengo acá algunas anotadas porque me puse a pensar y... Epic Fail es como... Es una cagada grosa. Yo no sé si tengo tan grosas. Como la mía. Claro. Vos tenías otra de caca igual, dijiste. Yo tengo una de caca, sí, linda. ¿Es la que contás en tu material o es otra? Sí, pero no lo cuento más. Esa si querés podés contarla. Lo cuento, lo cuento en la versión resumida. Esa la decía en el show anterior, lo decía. Básicamente, verás, sí, yo estaba en el colegio y de repente me agarran ganas de caca y me dejan ir. Digo, bueno, en el medio de la clase, digo, bueno, qué bien, qué bien, aprovecho. Así nadie me molesta. Y de repente en el medio de la caca no hay papel, ¿viste? Y yo, bueno, desesperación, pánico, porque yo tenía seis años, no sé, era muy chico. Entonces era como, ¿qué, cómo? Esto nunca pasó. Como, ¿entendés? Hay que romper todo, ¿me están jodiendo? ¿Dónde está el responsable de esto? Un tiro en la frente. Y de repente siempre fui muy creativo. Entonces agarré y dije, bueno, vamos con las manitas nomás. Y agarré las manitas y pasó algo particular que es que me empiezo a limpiar. Digo, bueno, voy con las manos a lavarme las manos. Digo, pasa nada, no boludez. Me llevo la mano de caca y después me limpio la caca. Soy un genio. Empiezo a lavar las manos, claro. Y me empiezo a lavar las manos, pero no se limpiaba. Era como que se multiplicaba. Se te multiplica la cara. Con una sola pasada en la mano como que no te alcanza. No, 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 habrá sido. Yo lo que no recuerdo, de verdad, es, tipo, si usé las dos manos, después como me subí el pantalón, o sea, si el pantalón también quedó sucio o no. Eso es lo que no lo tengo. Digo ese culo. No lo tengo muy claro. Si usé una sola y con la otra mano hice todo, no tengo ese registro. Sí sé que fui. Bueno, se empieza a multiplicar, que el chiste que decían en el espectáculo era tipo, era como Jesús multiplicando los panes. Sí. Porque de verdad era ese efecto. Era como que yo estaba... Sí, no me se me ocurrió otro término. Estás cagando con las manos. Multiplicar. Se empezó a generar compota en el lavamanos del coso. Para el que está escuchando esto al mediodía, a punto de almorzar, le mandamos un saludo. Abrazo grande. Puede saltearse en los próximos minutos y después volver. Ya termino, ya termino, que no se preocupe. Y de repente me pasó eso, que de repente entró uno con el que había pica y yo me empiezo a desesperar. Entonces empiezo a que no me vea más nadie. Y de ahí empiezo a poner la mano contra la pared, así en plan arte rupestre, arrastrado de Titanic. Decime que escribiste boca campeón, por lo menos. No, no, tenía mucho miedo. Y pará, y el colmo fue que... O sea, eso hasta ahí fue todo mi culpa, ¿no? Y el chabón entra, me empieza a hacer bullying, como jaja, qué cagón, qué sé yo. Y al toque entra otro, no puede creer, tipo, toda la cosa, el piso lleno de mierda, el agua llena de mierda, chorreando el coso de agua lleno de mierda, la pared manchada, un chabón lleno de mierda. Y entra el tipo, no comprende la secuencia, se descompone y lo vomita al que se reía. Hermoso todo. Ahí fue hermoso. Y ahí fue como, ahí tenés Gil. ¿Ves cómo la vida te devuelve todo? Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí, pero ahí es lo lindo. Pero, claro, ahora me interesa el resto, cómo es la historia. Contame, contame, sí. Qué momento hermoso. Bueno, pará, un dato de color también. Esto nunca lo conté en el show, creo que las últimas veces solo porque ya me aburría de contarlo, entonces lo sumé. Pero la anécdota real sigue en que la señora que limpiaba en el colegio era la hermana de mi abuela. Ah, ok. O sea, mi tía abuela era una de las personas encargadas de limpieza. La vieja entra, no puede creer, me reconoce a mí en medio de todos los fluidos, dice este, mi tío nieto, no sé cómo carajo se dice. Mi sobrino nieto. Mi sobrino nieto. Dice, este yo lo conozco. Mi tío nieto. Cualquiera, viste. Este lo conozco. Y si me agarra y me saca, en general para sacar a un nene del colegio, se supone que uno tiene que tener la utilización de los padres. La vieja, pensás que alguien le pidió algo, está un pendejo lleno de mierda. Eran otros tiempos también. Sí, te cuáles, por favor. El director, sacáme lo del ciego. Te fumabas un puche en el recreo, ahí no pasaba nada. La vieja me llevó dos o tres cuadras caminando el colegio a la casa. A patas en el orto. ¿Sí? ¿En serio? Me llevó dos cuadras caminando hasta mi casa con las manos llenas de mierda, ¿no ves? No. Llegué a mi casa, o sea, yo pasaba tipo la esquina de mi casa, estaba en el kiosco de tipo, como, hola Efra, ¿no ves? Yo llego de mierda. Y de repente llego a mi casa y recién en mi casa me lavaron las manos. Y yo llorando, tipo como, no sé, perdón, ¿no ves? Y sí, sí. Y en realidad hoy tipo reconstruyo la anécdota en mi mente y digo, es más la culpa de ella que no había puesto el papel inicialmente. Claro, exacto. ¿Entendés? Claro, fue culpa de todo ello. Era más su culpa, pero bueno. Yo nunca me quejé porque básicamente el otro lo vomitó al malo, así que todos contentos. ¿Te cambiaste de colegio? No, no, pero tuve que ser violento la semana que le siguió. Sí, porque me quisieron hacer un poco de bowling. Claro. Y yo caí con las cosas de bolos, de verdad. Ajá. ¿Qué onda con eso? ¿Alguna vez alguno de ustedes sufrió bowling? Yo era el malo, creo. Vos eras el larga, ¿no? Sí, yo también. El bully, digamos. O sea, nunca violenta físicamente, de forma verbal, pero por eso, porque era gracioso. Entonces yo siempre quise como pertenecer. Para llamar la atención. Claro, y de repente capaz los malos estaban agarrando a alguien de punto y yo hacía chistes para pertenecer. Me arrepiento, pero... Yo me hacía bowling a mí misma y entonces tenía el poder de hacerle bowling a todos. Ah, qué genia. ¿Cómo hacías eso? No tengo ni la más puta idea. Te pegabas en la cara. Dame tu lonchera. Yo era gorda, usaba antiojos, tenía pie plano con zapato ortopédico. O sea, tenía todo lo que me podía pasar para que me hagan bullying y nadie me hizo bullying nunca. Porque yo... Pero por ahí eras grandota o algo, ¿no? Claro. Porque yo también era grandote y medio que zafaba por eso. Tiene que ser una cuestión de violencia. Hay una violencia... Para mí la gente que le hacen bullying es porque no impone violencia. Mi hermano, por ejemplo, siempre fue obeso. Toda la vida fue obeso, obeso. Y una vez, una sola vez en la historia, una persona fue y le dijo, eh, no sé qué, como enfrente de una chica que medio que a mi hermano le gustaba, no sé qué. Bueno, él tenía trece, ¿sí? Sí. Un colegio de pupitres, o sea, banco de madera enganchado con el escritorio. Uh, qué malo. Ya me imagino cómo era la historia. Tipo con clavos y fierros. Sí, sí, tal cual, ese escritorio interno que es tipo la mesa con el asiento junto. Y le dijeron, eh, ahí va el gordo. Y el gordo, el gordo dijo, ¿qué? Fue, agarró el pupitre y se lo revolió por la cabeza al otro a tal punto que el otro quedó hecho mierda, lo llamaban a la dirección y lo retaron al otro. ¿Ven ahí? Sí. Antes no sucedía. No jodió nunca a nadie en la vida, boludo. Más bien. Guarda que el gordo tenía un pupitre, boludo, estás jodiendo. Pero sí, la verdad es que no sé bien cómo funcionó mi infancia. O sea, medio extraño, pero no, no, nadie me hizo bullying. Yo quería, o sea, nunca tuve un apodo, ¿entendés? Nunca me pusieron un apodo. Capaz los cagabas, estaban todos de blanco en el guardapolvo y vos ibas con tu estrategia de cagar verde. Gonzo me enseñó. No sé, capaz que todos me ignoraban, por eso nadie me hacía bullying ni me habían puesto un apodo. No hacía ni falta ser. Claro, era eso, nadie sabía que estaba. Saben, yo tampoco tengo recuerdos de gastadas o de, no sé, pero tampoco era el que, el forro, digamos, de mi curso. Y tal vez tenga que ver con que justo los tres somos así como extrovertidos, capaz que... No, pero yo en el colegio era más... Siempre fui mega tímida. Claro. Bueno, ahí está. Disculpá. No, por ahí vos eras el extrovertido, yo era por ahí más como vos. Pero a mí me daba vergüenza, tipo, subir al colectivo y pedirle el boleto al chofer. Yo decía, uno a diez. Y el chabón me... Uno a diez. Estaba barato. Es un montón, claro. Y me decía, ¿cuánto? Y era como, ah, me quiero bajar, me quiero bajar. Acá. Parada. No sé, lo que usted quiera. Después hice teatro y me cambió la vida. Ah, mirá. A pleno. Ahora hablo con la gente. Ahora no saben lo que está costando este podcast. A los diecisiete, ocho. Ah, ok. De grande, cuando lo decí. No, no, pero no es una edad grande como para arrancar al teatro. Me parece que al contrario. No, pero para arrancar a hablar con extraños, sí. Hablar con el mundo, claro. Claro, sí. Yo estaba pensando en eso. Ya había terminado. No, igual tenía amigos. Siempre hablé con un montón de gente, pero me da mucha vergüenza. Mal. Me da mucha vergüenza la situación de entrar a un lugar, tipo, hola, ¿sí, quería un alfajor? A veces todavía menos. Y ahora te subís a un escenario. Estás loca. Pero ¿sabés qué? Me quiero morir si alguien me saluda al final. Me da mucha vergüenza. Tipo cuando terminás y cuando bajás. Pero ¿te quieres saludar? Me parece un acto hermoso. O sea, me pone súper feliz, pero al mismo tiempo sufro. Porque me da vergüenza. ¿Y qué le decís? Bueno, gracias, pero me estoy queriendo morir por adentro. Igual salúdenme, ¿todo bien? Pero sepan que tengo ahí como una dicotomía corporal que... Que sea rapidito, digamos. Si la van a saludar a Pedro, que sea tipo, hey, muchachos. Denme un abrazo, gracias, buen show, me re gusto. Y después me escriben, si quieren. Che, ¿y en el escenario les pasó de demandarse alguna cagada? Yo soy perfecto. ¿Te pasaron muchas? Yo soy perfecto. Yo conozco una anécdota tuya. A ver, ¿cuál conocés? Creo que fue en Córdoba. ¿Cuál? Esta me la contó Laila. A ver, a ver, contá, contá. Que vos estabas como presentando y que la gente no se reía. Y seguí la voz, seguí la voz. Pero esto lo cuenta Diego y lo exagera porque es un mentiroso compulsivo. La realidad era que de repente no se estaban riendo, no se estaban riendo. Y ya, de verdad, era un bar gigante con un techo gigante para muy poca gente. O sea, era un show horrible, muy, muy horrible y nos pagaba una fortuna. Quiero hacer una aclaración. Por ahí lo escucha alguien que no tiene ni idea de decir, ¿qué tiene que ver el techo? En los comediantes nos fijábamos mucho en la altura del techo. Como que cuanto más alto es el techo, más nos deprimimos. Acá no se va a generar clima de comedia. Siempre como que lo mejor es que haya como un clima bien así, como más cerradito. Chiquito, cálido, apretadito. Como para que se genere un buen momento. Se contagia la risa, básicamente es eso, se contagia la risa. En el techo gigante la risa se pierde en el aire y no pasa nada. Exacto. Entonces, este era así, un galpón horrible. Y de repente, en un momento, yo empiezo a interactuar con la gente y no me respondían. Había gente que estaba directamente de espalda comiendo. Y en un momento ya me lo tomé personal. Digo, ¿qué pasa? Y empecé a decir, ¿qué pasa? ¿Qué, porque soy Buenos Aires? ¿Qué, porque no hablo como usted? No. Era como, dale, loco, denme bola. Usaste las peores armas para tratar de empatizar. Porque aparte era la tercera vez que yo iba en ese mes a ese lugar. Las tres fueron a mierda siempre. Ya lo odiaba. Yo creo que yo ya los odiaba. Sí. No era Córdoba, capital. Se juntaban todos para ir a no ver a Gonzo. Che, vamos que está Gonzo y se ponían todos de espalda. La tercera vez ya se habían puesto de acuerdo. Vamos a cagarle la vida al forro. Que se sigan contratando. No, la que sí me pasó divertida fue que mi primer evento, me contrataron para un evento de un cumpleaños de 50. Yo recién arrancaba. Fuimos con Maggio también, Diego, y Jalecho Soria. Los tres teníamos que actuar. Diego recién arrancaba. Tenía tipo cuatro funciones. Era como muy, muy, muy nuevo. Y de repente, nada, lo que teníamos que hacer era eso. Había que hacer reír. Era un galpón gigante como para 200 personas. Y había, como yo te dije, era 30. ¿Ok? Entonces yo, tipo, actuaba y era como, bueno, buenas noches. Che, che, che. Tenía como, había un efecto, un sonido horrible. Y eran de 50. Yo tenía, yo era un pedito que recién arrancaba. No tenía nada interesante para decirle a esa gente de esa generación. Yo hablaba de boliches, tipo, nada que ver. Y a tal punto que, lo corto acá porque lo gracioso fue que de repente, yo estaba en el medio de un monólogo muerte total absoluta y un viejo se duerme y se le cae la cabeza para atrás con el tablero de básquet, ¿entendés? Con la boca abierta. Le queda su boca. Sí, tal cual. Se queda como tirado para atrás con la boca abierta. Y sus compañeros de mesa, todos viejos, de 60, 70, decían que era mucho más divertido jugar a tirarle pancito a la boca. Es que sí. Es que sí. Es que sí. Es que sí. Era mucho más divertido que yo que estaba ahí. Y yo que tenía menos herramientas. Era como esto. ¿Es porque soy de otro lugar? ¿Es porque no tengo 50? Claro, tenía menos intro en esa época. ¿Es porque a mí se me para la pica? Buscando empatía. Y me acuerdo que al final decía, no, un desastre, cero, cero de adaptación de nada. Hoy en día le diría, tipo, bueno, me iría yo a tirarle pancito, porque qué cosa, ¿entendés? No sé. Pero en aquel momento, no, yo estaba con pánico, y yo era como, ¿qué hago? Me apuraba. Le decía los chistes para rápido, a ver si terminaba. Para sufrir menos. Sí, se va a sufrir menos. Diego Maggio. Y fue la única vez que se me acercaba al final del evento, el chaval nos miró, y dijo, bueno, acá tienen la plata. Corran. Y se fue. Tómensela. No, fue, en general te dice, bueno, gracias por haber venido. Y yo, viste, como, qué lindo. Fue como, no, sabía que había sido una mierda, estaba arrepentido de contratarlo, pero bueno. Qué cagada. Sí, los eventos suelen ser muy chotos. ¿Vos sos de hacer eventos, Fiore? No, ahora no. La última propuesta que tuve para un evento fue para un geriátrico. Obviamente la persona que me estaba convocando no me conocía. Pero, ¿por qué un geriátrico? Y le pasé una fortuna de plata para que me diga que no. ¿Y te dijeron que sí? No, me dijeron que no. Ah, menos mal, menos mal. Lo logré. Ah, pensé que sí. Muy zarpado. ¿Por qué quieren hacer ríos a los viejos? Que le pongan los tres chifrados. Tienen derecho también. Los viejos también se ríen, Gonzo. Tienen derecho a reírse antes de morir. De una, pero nada que ver. Casi van a morir de un infarto escuchando el monólogo. ¿Viste cuando salí del clóset? ¡Ah! No, ustedes ya van a entrar, ¿no? Horrible todo. Horrible todo, claro. Por eso reían, por eso reían. Puede ser, puede ser. ¿Y en el escenario ha sido un moco a un comentario? Hace poco me pasó que ahora voy a ir de nuevo en A2Singo, en un bar, empecé a volasear a un pelado porque yo tenía el pelo re así, lo veía el pelado que me miraba medio. Digo, ¿y esta quién es? Y dije, bueno, ¿qué pasa, pelado? Yo te da la buena onda con los pelados, no tengo ningún problema con los pelados. ¿Tenés amigos pelados? Hasta, claro, hasta tengo amigos. Yo no les digo nada. Son pelados, ¿qué querés que hagan? ¿Entendés? Y ellos tampoco me dicen nada a mí. ¿Qué sé yo? Tengo la suerte de tener estos rulos. No hay por qué. Conflicto. Claro, no hay conflicto acá. Y luego, ¿la está pasando bien? Sí, me dice. La estoy pasando re bien. Ah, bueno, bueno. Y no sé qué más le digo. Y me dice, claro, soy el dueño, para algo te pago. ¡Oh! ¡La concha de la onda! Y nada, y después como, jaja, jeje, me contrató porque pelado, un chiste así muy boludo. ¿Y él sorreía o seguía mirando fijo? No, después se rió y todo porque como pude, la remonté, la gente me acompañó y fue un gol. Pero esos segundos era como, nunca más, me plancho el pelo boludo, pensaba cualquier cosa. ¿Y te contrató de vuelta? Me contrató de nuevo. Y encima, en ese mismo show, en un momento pregunto para, estaba bardeando a Macri y para zafar de ahí, que ya se está, me está yendo a la mierda. Dije, bueno, ¿les gustan las fiestas de disfraces? Y pregunto de qué se disfrazaron. Y un chabón grita, ¡de cabezas! ¡No! ¿De José Luis Cabezas? En el mismo show, claro. De José Luis Cabezas. No, de José Luis Cabezas no, de cabezas porque está el pelado. No, 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 de José Luis Cabezas. Uy, todos entendimos cualquier cosa. ¿Cómo se disfraza de José Luis Cabezas? La gente hace esas cosas. Uy, pero fue muy... Y este mismo silencio pasó en el show. Y fue como... Pero quedó mal él, no quedaste mal vos. Y fue como, boludo, yo quería cambiar de tema con Macri y al final hubiera seguido. Y le digo, explícame eso, por favor. Y no, bueno, llegué a un cumpleaños, no me habían dicho que era fiesta de disfraces, agarré una cámara de foto y me pegó un cartel, yo justo tenía barba, me dijo. Y eso, ¿entendés? Pero, ¿cómo cagar un show de stand-up en cinco minutos? Uy, después tengo otra. Pero son todas así como, oh, y no me hagas esto, por favor. Sí, 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 a mí me gustan, a mí me gustan. Una vuelta. También estaba en Urlingham. Buen barrio. Sí, bueno. Ahí la gente... Hay mucha caca. Y empiezo a preguntar quiénes son heterosexuales, quiénes son putos, quiénes... Para joder, claramente eso no me importa. Pero tipo, aplauden a los heterosexuales, no sé qué, y agarro a uno que está ahí adelante y le digo, ¿hace cuánto que sos heterosexual? Y me hace tipo un silencio, tipo, no sé, desde que nací. Ah, mirá, ¿y cómo se lo dijiste a tus papás? Excelente. Y el chabón no supo cómo responderme y me dijo, mis papás murieron. Uh, a mí, bueno, me pasaron un montón de veces esas. Y de atrás, el chabón que me invitó al show me decía tipo, no, no, es mentira, es mentira, me murieron. ¿Es mentira? Era mentira, no murieron, pero yo no veo una mierda y veía que el chabón me hacía señas, pero no veía. Y vos entendiste, quiere que corte acá. Claro, dije, ¿qué onda? No entendía nada. Igual seguí, el principio del show, boludo. Igual seguí, seguí y al final de todo el loco me dijo, muy bueno, che, y le digo, disculpame, claro, disculpame y me dice, no, era mentira que murieron, la concha de tu madre. Porque encima, planquear que era mentira en el show hubiera sido una explosión de risa hermosa. Claro, pero me dejó con esta cosa acá todo el show, boludo. A mí me pasó, me pasó un par de veces, yo, eh, no, porque siempre hablo, cuando tengo una rutina que hablo de marihuana y siempre pregunto a ver quién fuma marihuana y cuando alguien me levanta, cuando alguien me levanta la mano le digo, che, ¿qué onda? Y fumamos, sí, sí, y siempre le pregunto, ¿qué opina tu mamá de esto? Uh, más de una vez. Y ya me, creo que me han pasado dos, tres veces ya, hubo una que estuve ahí en un bar en Bernal, Rie Bar se llama, y era poca gente encima ya la que había, y justo había una pareja ahí adelante, y empiezo a hablar con el chabón y medio, cuando empiezo a mencionar lo de la madre, como que la chica me decía como, no, no se falta, no, 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 ya está, le digo, pero, ¿qué opina tu mamá? No, no, no está mi mamá, me dice. Encima, no está, es como, uh, no está, no está, no está. Y le digo, bueno, entonces no opina nada. No. Como para salir un poco de la... Para distender. Para distender. Entonces ella no opina nada, le digo, y silencio. Claro, no. Bueno, eh... Ay, qué terrible. No, súper incómodo. No, incluso lo último que me dijo antes de morir es, nunca más fumes. Nunca fumes más igual, no hagas como yo. Cuida a los niños. No, después el chabón se cagó de risa, fui y hablé, viste, cuando terminó el show, me dijo, no, todo bien. O sea, como que agrandó más las cosas, la novia, que me decía, no, no. Ah, claro. Ah, el chabón fue como, no, se murió. Pero no es que me lo dejó llorando. En general lo que pasa con esas cosas para mí es que oscurece la perspectiva del público más que la de la que está diciendo, sí, se murió mi mamá. En el caso de Fiore, que a vos te dijeron, sí, no, se murió mi viejo. El público es como, y el chabón sabía que era mentira, estaba contento. Pero vos te ponés, como que es eso. Te entristece el área. Yo pensé, ¿cómo levanto esto? Fue lo único que pensé, no me importaban sus padres. Sí, no, obvio, más vale. Es que es lo que tenés que hacer, no podés revivirlo. Incluso si fuera verdad que la madre o el padre de ese chabón estaba muerto, por ahí la persona que lo padece, esa muerte, por ahí tampoco no le importa demasiado, pero el público alrededor... Como, uh, justo metió la pata, mirá. Justo el otro día estaba viendo a un comediante, Daniel Sloss, se llama, que hace un material sobre la hermana que era discapacitada, y hablaba sobre eso, era como, ustedes se ponen en lugar de mi hermana, pero a mi hermana no, como, o sea, yo estoy seguro, o sea, yo la amo a mi hermana. Claro, me lo contaron. Ustedes no van a venir a decir lo que yo tengo que decir de mi hermana, digo, yo puedo decir cualquier cosa, yo sé que la amo y digo... Claro, es mi hermana, no estoy discriminando la, boludo. Claro, ustedes, por qué se... Claro, y creo que va un poco por ahí esto, ¿no? De una. De que la gente se pone en el lugar de ese, de esa persona, de, uh, no, se le murió la madre. Por ahí el chabón es como, lo tiene re... Claro, qué bueno, menos mal. Lo sobrelleva reír. Claro. Pero nada, se genera ahí una tensión. Sí, sí, tensión, re. Exacto, sí. Y bueno, y ahora hay una tensión acá también. Una vez, hablando de tensión, me acordé, sí, un pienso que está Camarotti acá... Operando. Operando. Operando, haciendo la operación técnica. Una vez me cortó una novia. A mí también, boludo. Justo antes, claro. Una vez también. Pero digo, justo antes de arrancar el show. Yo estaba en el camarín, estaba actuando Camarotti, por eso me acordé. Estaba actuando... Te traen mal los recuerdos. Sí, sí, lloro. Eso quiere decir. Lloro. Cada vez que lo veo, lloro. Estaba Camarotti en el show, actuábamos los tres, ella también era comediante, y de repente, ahora dejó, no dedica más. Pero pasó eso, de repente, en el camarín, como que ella, me tocaba a mí, ¿viste? Eso ya había pasado. Y ella, en plan, me dice, bueno, me voy, tipo, si no me seguís, se termina acá. Como una cosa así era. ¿Qué? Sí, una cosa así era. Y justo Fede agarra y dice... Y con ustedes. Con Sobizad. Y yo era como tenía que elegir, ¿viste? No. Y fue como, bueno, me llamaba Fede. Claro. Sí, 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 fue horrible. Y yo, los primeros tres minutos igual, yo estaba como medio, decía el monólogo en medio un cassette, porque estaba como, ¿estoy soltero ahora o qué? Tipo, me dejaron, no sé. Tengo que cambiar todo el material. No, 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 ni siquiera hablaba de todas las cosas re inocentes, de nada, pero digo, estaba como, sí, todo, yo, después fui soltado y terminó bien la función. ¿Puede creer? No se puede creer. ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cómo te sentiste? Bueno, estaba ella, seguía ahí, no había vuelto. Sí, no sabía, o sea, se fue, pero todo mentira. ¿Dónde fue? ¿Ahí, en el Funes? No, no existía Funes todavía. Era la Lennon. Ah, ahí pasó la plaza. Horrible, boludo. Aparte era un miércoles. No podía ir, porque yo pensaba que era en Funes, que era un barcito que, nada, no sé si vos lo llegaste a conocer, que, nada, tenía que pasar por el público para ir. No, 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 ahí se iba, o sea, estaba el público, el camarín y a la salida. Ajá. Y era un miércoles, tipo, era una función también para 10 personas, tipo, ya, tipo, hace 5 años, en el stand-up no lo quería nadie en esa época. Bueno, nada, sí, hardcore. Ahí también. Qué heavy. A mí no me dejaron antes de una función, pero, mientras que yo estaba actuando, mi novia en ese momento, se estaba chamullando a la otra comedianta, Marina Comamala, te mando un abrazo, vieja, si estás viendo esto. Sí. A ella se la estaba encarando, a Marina. Se estaba encarando a Marina y cuando terminamos el show me dice, che, nos decimos vieja. No, 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 acá hay unos códigos. Acá hay amistad. Con Marina Comamala hay amistad. Y me dice, che, vieja, discúlpame que te diga esto, pero tu novia es cualquiera, boluda. O sea, estabas actuando vos y me intentó chamullar a mí. Y, bueno, se hizo lo que se tenía que hacer. Pero... La fajaste. Como corresponde a la mina, ¿viste la mina? No, no. Chao, nos revimos. Ah, fuerte, sí, fuerte. Qué flasha. Fuerte. Uy, boludo, qué mal. Qué poco co-odio. Sí. Poco co-odio. Porque eso es poco co-odio. Pero igual ya me la venía haciendo con otras cuestiones. Y fue como... Pero medio que vos no lo querías ver por ahí. O ya, o no sé. Me gustó un montón. Ni me importaba si lo veía o no lo veía. Pero ya, hey, loca, estoy actuando y te está chamullando. Esperá que termine el show, por lo menos. Claro. No cuando estoy arriba del escenario. O chape dale. Eso fue lo que me dolió, ¿entendés? Duele el ego. Duele el ego. Duele el ego. Todas, todas, todas. Un montón. Artísticamente te duele. Mal. Es como, da, boluda, ni te estás riendo de mí. Escribíla los dos días. Si ya está, le agregaste a Facebook. Por eso tenías tantas ganas de venir a verme. Claro. En el camarín, recontenta. Dale, boluda. Y así algo más flashero. O sea, no solo de tensión. En plan flashero, en plan, no sé, vomitar durante el espectáculo, eructar, cagarse. ¿Eso les pasó? ¿En el escenario? Sí. O camarín, no sé, camarín. No. No. No, así, no. No, me pasó una sola vez que actué muy ebria. Pero muy. ¿Y cómo te fue? En Chile. No, no lo sabés. Me fue bien. No lo sabés. La gente salió muy contenta. O sea, claramente yo no quería que me pase. Sí. Pero probé el pisco sour. Y ya me había tomado una birra. Y fui probando porque Chile, ¿eh? Dije. Y llegó un momento del show. Hablabas en chileno ya. Yo no estaba hablando en un minuto. Y hablaba en chileno y todo. A la gente le re gustó. Me hablaron todos re bien. Pero yo salí al patio del bar a fumar un pucho. Un frío hacía. Tipo junio. Horrible. Un frío mal. Salgo al patio y cuando entré, entré con la cara así. Hola. Re costado. Me iba para los costados. Me bajé del taxi en el condominio donde paraba como una señorita en el cantero. Rookie. Un pato. Un pato ahí. Y volví como una campeona. A mí me hiciste acordar. Yo fui heckler. Borracho. O sea, yo no actué. O sea, sí actué. Siempre fue con Javicho y Diego Mágico. Éramos un tridente muy malo. El del mal. El trío del mal. Nos contratamos para ir a Colombia. Fuimos a Colombia. Diego era el productor en esa época. Ya no actuaba tanto. No actuaba tanto. Pero seguíamos siendo los tres. Y en un momento actuaba como un festival. Muy cheto. Una cosa muy despilfarre al pedo. Un lavado de guita tremendo. Después de ahí fuimos a la verdadera comedia. Nos invitaron a un bracito pedorro para actuar para 15 colombianos. Y dije, a pleno. Es lo que queremos. Vamos a actuar ahí. Y la piba que nos había invitado. No te puedo explicar. Me da vergüenza. Porque capaz es comediante. O sea, sigue vigente. Es de allá de... Sí, pero lo quiero contar. Lo quiero contar. Lo voy a contar. Contalo, contalo. Cambiale el nombre. No, no le voy a decir el nombre. Lucrecia. Solo espero que, no sé, que lo entienda en buenos términos. Ella, no la voy a juzgar como una mala comediante. Ok. Pero el perro igual. No, no. No sé si es bueno o mala comediante. Pero esa noche fue un papelón. Fue así de corta. Fue sincero. Fue malísimo. Malísimo. Y nosotros no nos podíamos creer a nivel... Ay, qué doloroso. Viste cuando no podés creer que decís, esto es un desastre. Entonces, yo estábamos re en pedos con Javi, pero más. Y empezaron a jiclear. Y empezamos, claro, a cagarnos de risa como diciendo, ah, bueno. Y como diciendo, es el nivel de papelón de esto. Y sí, definitivamente se va a ofender si escuchas esto. Vas a ver que eran ustedes. No, bueno, pero por ahí mejoró ahora. Pero qué importa, qué importa. Es verdad, boludo. ¿Qué va a mejorar, boludo? Puede ser igual o no. La odio. Creo que la odio. Creo que siempre la odié, boludo. Y aproveché ese show para desquitarme. No, no, guacho. Era un papelón tremendo, horrible. Y con Javi no podíamos más. A tal punto que la gente, el público nos odiaba. Pensando que éramos unos argentinos turistas que estábamos ganando el show. Y de repente dice, bueno, y ahora... Y se subieron ustedes. Y el público nos quería matar. Pero lamentablemente éramos graciosos. Así que no les quedó otra que tenés que reírse de gente horrible. Sí, tremendo. Bueno, bien. Tuvo final feliz. A mí me pasó hace poco. No que yo haya tenido un epic fail, sino... No, fue un momento incómodo, yo lo llamaría. Estaba en Ramos Mejía. Estaba haciendo mi show, digamos. Y estaba, no sé, faltarían cinco minutos. Y había un chabón al que lo había tenido de punto todo el tiempo. Yo suelo agarrar a alguien. No le hago bullying, pero siempre como que busco complicidad con esa persona. Cuando se le mueren las madres y eso. Claro, exacto. Y nada, hago chistes y nada. Nos divertimos. Nada, ahí entre todos. Y estaban faltando cinco minutos para el show. Y esta persona, la que había agarrado... Con la que había interactuado la mayor parte del show. Como que de repente lo veo que se levanta y empieza a hacer... ¿Qué? Y le agarró un ataque epiléptico. No. Uy, qué mierda. Se cortó todo ahí. No, no saben la tensión. Fue un momento de mierda. ¿Esto dónde fue? Sobre todo para el chabón. Madre. En Ramos Mejía, en Braco. En Braco, de acuerdo. Nada, estaba medio en el fondo. ¿Y qué? ¿Llamaron a la ambulancia? ¿Qué hicieron? Sí, sí. Justo había un chabón que se quedaba... No, boludo, lo dejaron ahí. Más bien. Se murió. No, se murió. Está bien, está bien. No, no. Había justo un pibe que era kinesiólogo, no sé qué. Dijo, no, paren, paren, no sé qué. Le sacó la lengua de la boca. Lo puso de costado para que no se ahogue. Hasta que fue reaccionando. Y todos estábamos ahí como... Qué cagada les dejaba de pasar. Y aparte, él estaba con una chica que era su cita. Y no sabía ella que tenía ataques epilépticos. Y sabía que el pibe justo ese día no tomó la medicación. Tremendo. Y nada, estaba ahí desesperada. Braco es un lugar medio así como para... Pasan cosas en Braco. Para tener epilepsia. Acá, Fede, que es el operador, nos va a contar una. A ver. Yo te quiero decir que una vez estábamos por actuar en terraza con el señor Fernando Crisi. Y estábamos esperando afuera porque eran dos... Íbamos a reemplazar a Tato en Furia, en el show Furia. Entonces estábamos esperando afuera porque Furia se llenaba solo. Estaba lleno de gente. Y de repente yo digo, para, voy a buscar la campera. Porque ya vamos a estar por arrancar y tenía frío. Bajo por la cocina y se me ocurre ir a ver qué pasaba con el show de antes que eran tres transformistas. Me pongo atrás para escuchar el show y escucho... Silencio. Y yo digo, ¿qué estará haciendo el del show? Necesito ver, obviamente. Corro la cortina y un señor grande, gordo, debía pesar unos 120 kilos o algo así, estaba tirado. No. Ya sé lo que estás notando, boludo. Y entonces yo miro por la cortina y digo, uy, se me halló una persona. Cuando me voy a meter, cosa de primeros auxilios, como nos pasó aquella vez en el norte, de repente sube un tipo. Y entonces nos dicen, salgan todos. Empiezan a salir todos, salir todos. Y salimos. Y viene una mina muy, muy nerviosa y me agarra a mí, me dice, ¿vos sabés algo? Y yo le digo, no, no tengo ni idea. Se esmayó, yo vi que estaba esmayado, pero vi que respiraba. Porque al ser muy gordo se veía mucho la panza. Así que debe estar bien. Pero creo que fueron tres segundos y abre un tipo a la puerta y dice, se murió. ¡No! Bueno, Marge, no estudiaste medicina. Bueno, esa es mi cara de la mina como dice, ¿cómo que se murió? Y sí, se murió, cancelaron todas las funciones y yo le tuve que explicar a toda la cola de furia que se había muerto una persona en el escenario y que por eso no se pudo hacer. Un transformista muy conocido era. Yo lo hago igual, ¿eh? Era un artista, ¿no? Era una persona del... Yo actúo. Un artista, se cayó en el escenario y se murió. Yo actúo. ¿Se sacan el cuerpo? El cuerpo no lo pidieron sacar. Además tuvieron que desvestirlo porque estaba vestido de mujer y le dijeron, sáquenle la ropa. Qué mal momento para morirse. Muy fuerte. No, al contrario, es el mejor momento para morir. Sí, en el escenario, pero... Pero un garrón, boludo, está lleno de pluma, lentejuela, te sacan y te ponen una bolsa de nylon negra. Es como alto karma. No, yo quiero morir ahí, sí. Si hay un lugar donde me gustaría, poneme toda la lentejuela que quiera. En el escenario, obvio. Y entonces el tipo... ¿Llegó a tirar el remate o no? No, no, no. Yo lo vi cuando entró que ya dijo que se sentía mal. De hecho, él entró muy transpirado, hacía mucho calor y la terraza tiene muchas luces y sube y dijo algo como, oh, qué calor que saca, no puedo ni respirar. Y todos se rieron y afrodieron. Claro, lo veían todo transpirado. Claro, ¿viste cuando decís, estoy expresando que lo estoy pasando mal y la gente se ríe como es la comedia? Y bueno, se desmayó y se murió. Ahí no más. Igual tengo que decir que para mí el problema fue que tardó mucho en llegar la ambulancia. Tú ves más allá de unos 10, 15 minutos ahí. Fua, qué terrible. Lo lamentamos mucho, no me acuerdo el nombre, pero lo lamentamos mucho por él y por la familia. Sí. Yo estaba haciendo la vuelta y justo cuando... No te creo mucho. Se corrió el rumor de que había pasado esto. Yo estaba en Absinthe esa noche. Y fueron todos a ver al muerto. No, nos volvíamos con un amigo, con Juan y con Tezoto en el auto de él para el oeste y pegamos toda la vuelta así porque no queríamos pasar por la puerta del paseo de la plaza y pasamos por atrás y justo estaban sacando al chabón. No, no queríamos esto. Bueno, a mí sabés qué me pasó. No específicamente en un show, pero... Uy, estoy quedando como un sorete en este podcast, boludo. Todos, todes. Estoy quedando como un forro. Ya estamos jugados. Pero también esas cosas, no sé si graciosas, pero es como no... Sí, sí, sí. Bueno, no sé cómo encararlo. Estábamos haciendo una serie, un capítulo muy raro para una cosa de Netflix que hicieron y de repente era como una serie que todavía no salió, está por salir. Es como un spin-off de una serie mexicana. Y hay un personaje de esa serie que es argentino, entonces era como... la vida de ese chabón acá, ¿entendés? Es como una cosa que no tiene como un paralelo a la serie. Bueno, entonces lo firmaron acá en Argentina y buscaban gente argentina que yo... Y también estaba Martín Rocco, comediante ya fallecido. Que justo fallece la semana después, por eso el tema. Pasa que yo lo admiraba un montón, él estaba en Cómico 4 y 5, que son los dos primeros shows que yo vi que me volaron la cabeza. Entonces, pasaron tantos años ese show, pasaron como 5 años, 6, 7 años. Sí, no sé, sí, más o menos. A tal punto que dije, che Rocco, ¿tenés una filmación de eso para verlo ahora? Digo, me encantaría verlo con los ojos de hoy, tipo, a ver qué pasaba. Entonces, si de verdad era glorioso o si yo lo... La gran época era público y hoy no me parece lo tanto. Y me dice, mañana te traigo una copia. Y me trajo una copia, por suerte, no se murió esa noche, se murió más tarde. Me trajo la copia. Como sea por la copia. Me trajo la copia, me la dio. Estaba charlando y me dijo, después te iba a pasar unos cosos. Y Rocco era como medio intenso, en plan... Era un divino, pero era medio intenso por WhatsApp, en plan... Mandaba mucho meme, pero meme de tío, ¿viste? Meme que... Y ya era un señor. Tiene que ver con la edad, claro. Era un señor. Y bueno, y mandaba tipo, Jorge... Ese es el chiste ese, que así como... Y entonces, de repente, bueno, cuando me entero que se muere... No sé por qué voy a ver la conversación. Y ni le había clavado visto. O sea, lo último que te escribió... O sea, lo último que me escribió era recomendándome unos videos... Y no le he clavado ni visto, boludo. Uy, te vas a venir a buscar. Eso fue feo, boludo. Ahí me sentí mal porque dije como... Ni le he clavado visto a este viejo denso, boludo. Era un tipazo, un divino, pero denso. Este viejo denso. Ey, una cosa me quitará otra, boludo. Lo quiero mucho, boludo. Lo quiero un montón. Que descanse en paz. Yo acá, para descomprimir un poco esta situación que nos metió Gonzo... ¿Cómo llegamos a la muerte? Había muchos muertos antes, pará. Yo no entré acá. El forro de Gonzo nos metió en esto, así que ahora vamos a ver cómo salimos. No, yo hoy, antes de venir acá a grabar, había tirado una historia y preguntado a la gente que nos tire su experiencia, su cagada, su moco que se haya mandado. Tengo acá algunos, se los voy a leer, a ver qué dicen... Tengo acá a Franco Goitea, que dice... Le empecé a tirar petardos dentro de un coche de un vecino, le empecé a tirar petardos, y cuando me di cuenta estaba prendido fuego. No. No, no. Y sí, Franco, ¿qué estabas esperando que pase? Claro. Bueno, un saludo grande al vecino de Franco. ¿Sabemos a qué edad fue, no? No. Y yo calculo... Espero que haya sido de chico, porque acá Franco tiene pinta de tener veintitantos. Si fue la semana pasada, no sé si... Eso es un sorete, claro. Bueno, acá mirá, humor negro. Le dice creer a mi vieja que un amigo se había muerto. Entre paréntesis dice, sangre falsa en la nunca. Ah, tipo, estaban secuencia ahí. Estaban ahí en la casa. Camarote aplaude, Camarote aplaude de pie. Armaron la escena, digamos, la escena del crimen. Claro, le hicieron creer. No, mi vieja se muere ella. Muy fuerte. Qué miedo me dan esas cosas. Brusón, el ucio, te mando un abrazo. Bueno, me gusta que hayas leído esto, porque ahora clavar el visto a alguien que se murió... Es muy leve. No es nada, no es nada lo de esto. Bueno, acá hay otro piromaníaco, dice... De pibe estaba prendiendo fuego en el patio de casa, que tiene 50 metros de fondo. Lo que meto. Esa es la ternura, porque... Lo que meto. Salió mal. Qué mal pasto sale mal. 50 metros, boludo. Enrique Agustín Armanini. Bueno. Después Iván.oo dice que le dijo a la novia en su momento, cuando se estaban conociendo, el nombre de otra chica que le gustaba. No, amigo. Todavía se lo recuerdo. Eso me pasó. ¿Tienen alguna de esas? Sí. ¿En pareja? Dos tengo, las peores. ¿En serio? ¿Dos? Sí, tengo una que la hice yo y tengo una que me la hicieron a mí. Ah, contame, sí, yo también. Quiero saber las dos. Quiero saber las dos. ¿Cuál fue el primero? Voy a decir nombre igual. ¿Cuál fue el primero? Hoy me gusta porque estamos mandando en cana a un montón de gente. No, 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 solo el primero, no hace falta el apellido. El primero me lo dijeron a mí y seguramente igual si lo escuchan ellas se van a reír. Las dos, porque aparte pegué la re buena onda con la ex de mi novia en ese momento y yo soy más amiga de su ex que de ella. Nada, en el mismo día que nos estábamos por ir, me tiró un Raquel cuatro veces. Claramente yo no soy Raquel. Y fue como, ¿por qué me haces esto? La primera, ¿viste? Dije, ¿cómo? No, nada. Que el mantel me dijo. Algo así. Y bueno, bueno, dije, esta boluda me dijo Raquel, digo. Bueno, sigo. Aparte Raquel Fiorella, ¿entendés? Nada que ver. Nada que ver. Y parecido. Y sigo y al rato, che, Ra, ¿ya salimos? ¿Qué? Decime que eso fue un pedo, te pido, por favor. ¿Otra vez me dijiste Raquel? Digo, ¿me estás jodiendo? Bueno, pero fue una actividad, no fue cogiendo. No, si es, bueno. ¿También te pasó? No, ahí me pasó a mí. ¿Ahí fuiste vos? Sí, pero fue lo peor. Cogiendo cita, Mar. Cogiendo cita, Mar. La onda fue medio así. El otro también, pero digo. La única vez que fui infiel en mi vida y encima la cagué con todo, o sea, fui infiel con mi primer amor encima, o sea. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo fue? Yo estaba saliendo con esta chica que me dijo Raquel un montón de veces y de repente surgió una cita con mi primer amor y fue como, le dije, no puedo. Y me dice, pero yo me voy mañana de viaje. Uh, bueno, sí. Y fue tipo, te quedás, no puedo, me tengo que ir, no, bueno, quedate, no, bueno, está bien, me quedo. Y me quedé y en el medio, yo estaba, me sentía tan mal, tan culpable y en el medio de la noche le dije el otro nombre. Pero no fue tipo de placer que la extrañaba, ¿entendés? Me quedaba inconsciente. Me sentía tan mal. ¿Y si te armó el toquilombo o la piloteaste? ¿Cómo hiciste? No, la piloteé y después no me habló más por siete años. Ah, la piloteaste re bien. Horrible todo, horrible todo. ¿La zafaste? Después me separé claramente con la otra chica. ¿Y después de siete años sin hablar? Y no, no, no. La relación larga. No iba para más. Fue la única vez que fui infiel, nunca más lo voy a volver a ser y nunca más me volví a equivocar un nombre. Ahora a todas le digo, bebu a todas. Ahora no hablás, directamente. No hablo, no, no hay que hablar cuando uno coge. No, yo lo evito. Yo no digo nombres directamente, cosa que... No, no, no solo nombres, no hay que hablar, boludo. Decís verbos nada más. No, no, pero digo, a la hora de comunicarme con parejas, suponete, no digo los nombres. Nunca, jamás. Es que, ¿para qué le vas a decir el nombre? Todo eso ya lo sabe, claro. Es como, hagamos esto, hagamos lo otro, no hay que decirle. Entonces, creo que por eso nunca me pasó, porque yo no digo nombres, porque es como, no sé, mi amor. Claro. ¿No es como? Es que, es que yo, no sé por qué, no me acuerdo tampoco qué fue la secuencia que yo necesité nombrarla. Era culpa, era culpa, era culpa. Porque, o sea, si estamos ahí, ¿qué le voy a decir? Cien por cien. ¿Entendés? Y salió, salió lo único que no tenía que salir. Sí, y por... En el medio del garche dijo, perdóname, Mirna. ¡Qué raro era! No soy Mirna. Mirna es tu hermana, Gonzo. ¿Por mensajes le ha pasado? Tipo, mandarse un moco, es bastante común. Tipo, por WhatsApp, o MSN, por ahí. ¿Ustedes son de la época de la MSN? Sí, más bien. ¿O Fiore cuántos años tenés? 31. Ah, sí, Ré. Bueno, bueno, tampoco así, eh. No, no, Ré, sí. No, no, porque tenés un año menos que yo, digo, estamos... Sí, pero perdón, perdón, perdón. Antes de entrar a la red social, me hiciste acordar, porque a mí nunca me pasó de yo decirlo, ni me lo dijeron. Pero sí, me pasó una vuelta que fue una secuencia muy rara. Y esta termina bien, por suerte. Así que fui a levantarla de la muerte. Terminaron, terminaron. Sí, fue así. Estábamos con esta chica, estábamos teniendo relaciones. Y en el medio del acto, la piba no dejaba mirar el reloj. En el medio. Al punto que yo estaba como, dale, tan mal la estás pasando, ¿qué te vienen a buscar? ¿Qué onda? Te citan los números, ¿qué te pasa? Me estás controlando cuánto duro. Sí, y esto era el martes, y el miércoles era mi cumpleaños. Y estábamos ahí. Ah, claro. Exacto. Y de repente, en un momento determinado, yo estaba paranoico, de como, dale, loco, tan choto es esto, como, qué triste, todo, de verdad. Y la piba me dijo, feliz cumpleaños. Ella quería soplar la vela, claro. Y fue, creo que, el mejor feliz cumpleaños que me dijeron en la vida. En el medio, o sea, fue como, ¿son las doce? ¿Qué? Ah, dos veces atenta, una genia. Sí, una divina. Estaba ahí pendiente. Esa fue rara. Igual tampoco, no sé si estaba muy concentrada. Porque si estaba pendiente de la hora. Fue tipo las doce, ahora sí. Arranquemos. Arranquemos. Che, yo acá, a ver, siguiendo con algunos mensajes que habían mandado, tengo uno del EndroGH. Le mandamos un beso a ese, fiel oyente de este podcast. Ah, ¿sí? Sí, siempre participa en todas las consignas, siempre da su punto de vista. Acá dice que él estaba jugando al fútbol, intentó dar una vuelta rápido y cayó arriba de su propia rodilla y la rompió. Ese fue su epic fail. ¿Epic fail? Epic fail. Se rompió la rodilla. Cayó arriba de su propia rodilla. Se rompió la rodilla. Se rompió la rodilla, se hizo mierda. Te queremos mucho. Me lo imagino, aparte con la camiseta de boca, todo muy lindo. Yo tuve también una así, jugando la pelota. Yo no era habilidoso, pero tampoco era un tronco. Y una vuelta yo jugaba en un club. Y nada, empezamos a pelotear con una pelota y como que la empecé a llevar y en un momento como que miro para otro lado y no miro la pelota. Eras pipa, literalmente. Claro, sí. No miro la pelota, la piso y ya cuando ahí, cuando la pisé, nada, volé. El cuerpo. Y yo volé. Y yo sentía, mientras iba en el aire, que mi tobillo se iba como doblando todo como si fuera un dibujito animado. Y se pelota el tobillo. No hay que jugar al fútbol. Toda la gente que se lesiona es jugando al fútbol. A mí me re gusta jugar al fútbol. Pero siempre se lesiona jugando al fútbol. Nunca se lesionan jugando a otras cosas. Nunca me lesioné en la vida. Al tenis, a la nada. Sí, al ajedrez. ¿Qué, vos decís que sí? Al tenis, sí. ¿Al tenis, sí? La rodilla, al tobillo. Yo digo que no, ¿eh? Sí, sí. El 80% de las lesiones son... Al pádel, boludo. Hay gente que se lesiona jugando al pádel. Bueno, el presidente. Claro, claro. Bueno, pero ya él nació lesionado. Me pasó otra jugando al fútbol, también muy estúpida. Nadie, nada, jugaba un campeonato en cancha de once. Jugamos los domingos a la mañana. Unas ganas de jugar al fútbol. Y de repente, no estaban los del otro equipo. No llegaban, entonces nos pusimos a pelotudiar, ¿viste? Con la pelota, no sé qué. En un momento, como que viene una pelota así. Yo, insisto, no soy muy habilidoso, pero tampoco un tronco. Me viene una pelota alta y yo digo, voy a ser una chilena. Voy a aprovechar mi momento para ser una chilena. Esos actos de fe en uno mismo. Es ahora. La voy a tirar. Es el momento. Es el momento. La chilena no salió y yo caí muy mal. Me golpeé como esta parte de la espalda, digamos, para la gente que lo está escuchando. Claro, como que caí con todo mi peso ahí sobre esta... Entre los homóplatos. Entre los homóplatos, claro, exacto. Y me levanté ahí como un campeón y bueno, bueno, no sé qué. Como el otro equipo seguía sin llegar, como en un momento dijimos, bueno, vamos a jugar entre nosotros. Empezamos a armar un tipo, un, ¿cómo se dice? Un cortito. No, no, hicimos un pan y queso. Ajá. Yo hacía el pan y queso y empecé a elegir jugadores y en un momento le digo a uno de mis amigos, mi mejor amigo, le digo, che, esto, esto, acá, esto que está pasando, ¿es verdad o estoy soñando? Le digo. No, mal, 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 y me dice, ah, no, 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 vení para acá, me dice, y me puso abajo de un árbol. ¿Qué está pasando acá? Qué sueño de mierda. Es un sueño de mierda. Y estuve ahí un rato largo y esto, ¿vieron como el de Candela y la moto? Sí. Bueno, a mí me pasó eso también antes, antes del de Candela, yo lo entendí perfecto, pobre chabón. Y estuve todo el tiempo preguntando por mi ex novia, cómo había llegado, y, o sea, esas dos preguntas constantes. Y mis amigos me decían, ¿cómo vamos a saber dónde está tu novia, boludo? O sea, preocupate si sabemos dónde está tu novia ahora. No, no sé, no sabemos. ¿Y cómo llegué? Vinimos con Arielito en la camioneta. Claro. ¿Y mi novia? No sé. Jodeme, boludo. Y para mí fueron dos minutos y estuve como casi una hora, me dijeron. Uh, re peligroso. No, se me apagó la tele mal. Y los pibes, o sea, porque... Seguían jugando. Pasaban por al lado mío y decían, ¡tapalo con diario! Y yo estaba ahí que no entendía nada. Pero aparte, ¿cómo...? Por eso no te hacían bullying en la escuela, es lo mismo, es lo mismo. Paren, después en un momento llega una doctora de la liga esa que jugábamos, y ahí como que empiezo a recobrar el conocimiento, y como que yo también nombraba al Pity Álvarez. Nombraba a mi novia, a cómo había llegado, y al Pity Álvarez. Y dije, no, pues estuve con el Pity, decía. Y el chabón, y la doctora en un momento me miró, esto no lo acuerdo, porque ya estaba un poco más sabiendo lo que estaba diciendo, y me mira y me dice, ¿vos estás drogado? No, yo le digo, no. ¿Y el Pity? Y nada, llamaron a la ambulancia y todo, y hasta que se me pasó, pero... Pero pará, pará, ¿cómo...? O sea, si a mí me llega a pasar eso a un amigo, le pasa eso, suponete. Yo llamo a la ambulancia, ya. Yo pienso que se va... O sea, perdí el conocimiento, ¿viste? ¿Ya está? O sea, ¿cómo voy a jugar al fútbol? Me da un remío. No, sí, seguían jugando, seguían peloteando. Yo me quedé con mi amigo. No sabe quién es, boludo, se olvidó todo, quedó así para siempre. Sí, sí, pasa ahí, sigue preguntando por la novia, ah, bueno, bueno, lo hicieron jugando. Yo me quedé con mi amigo que estaba ahí al lado mío y la doctora que cayó después. Mi amigo, claramente... Estaba ahí... Tu amigo, el único, el único que era tu amigo. Sí, 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 es con el que nos hablamos los cumpleaños. Imagínate si quedás para siempre, tipo, hi, Anton. Es una sensación horrible, es una sensación mega fea. Y mi novia, oh, qué bajón. No, quedás ahí como un disco... Te separaste, pipa, hace 40 años que te separaste. No, ¿saben? Y una vuelta, esto lo cuento también en el show, que tuve un mal viaje fumando un porro. Y mi sensación fue esa. Y por eso me asusté mal, me paranoiqué mal con ese porro. Porque era como, uh, voy a quedar otra vez en ese estado de que no sé ni cómo me llamo. Uy, qué bajón. No se lo deseo a nadie, es muy feo, muy fulero. No, porque el Alzheimer ni siquiera sos consciente, me parece. Yo lo viví como... Sí, mi abuela está siendo consciente. Sí. O sea, como que de repente te dice algo y al rato te lo vuelve a preguntar, pero te mira y te dice, yo no estoy loca, ¿eh? Como que entiende que algo extraño le está pasando porque tira pregunta y después es como, pero ¿cómo yo? Claro, ese momento de ser feo porque después ya llega un punto en el que ya no se dan cuenta. Ya pasa de largo. Con mi abuelo pasaba que él, él cada rato también le agarró el cemera y preguntaba por su abuela, que él lo había cuidado. O sea, imagínate, mi abuelo preguntaba por su abuela, ya estaba re muerta. Sí, mi abuela flasha que va a venir, que tiene que venir su mamá. Y preguntaba cada rato así medio pipa, tipo, bueno, y mi abuela, así el chabón, como, mi abuela, y mi abuela, y... Hasta que llegó un momento, tu abuela se murió, hace tipo, y era una situación, se murió tu abuela, Miguel, se murió. Y el chabón era como que se acababa de enterar, o sea, cada vez que mi abuela le decía eso, el chabón era como que cada vez se acababa de enterar que se acaba de morir la abuela. Mi abuela se re enojó. Y el chabón era como, no, ¿cómo que se murió? Estaba re triste. Hace poco mi abuela se enojó conmigo porque yo no le había contado que mi abuelo se había muerto. Y no solo le contamos, sino que no quise ir al velorio porque mi abuelo la recontra, cagó un montón de años. Estaban re enojados y mi abuela se olvidó por completo de todo. De todo, de esa parte. Se olvidó de que la recagó, se olvidó de que estuvo esperándolo un montón de años. Fue el único hombre con el que estuvo y mi abuela tiene 86 años. Yo le tengo pánico a llegar a eso, de verdad, me querría suicidar antes de llegar ahí. No sé si sería consciente porque... Es un garrón porque aparte la pasa mal tu familia también. Horrible, horrible. Sí, mi mamá está todos los días, pero no mamá, nosotros somos tus hijos. No, pero aparte es limante porque como que es una pregunta que la hace cada cinco minutos. Y para mí el error es caer en la realidad y explicar la verdad. Por ejemplo, a mí me estaban cuidándolo y yo en un momento... Inventaba esa historia. Yo le inventaba y de repente me decían, ¿y vos cómo llegaste acá? ¿En barco vine? Ajá. Y de repente, por ejemplo, a mí me cuidaban para la noche. Tenía que dormir y la idea era que no se levante. Entonces le inventaba cosas, tipo, acostate, ¿eh? Y me decía, ¿pero no nos levantamos ya? Me dice, no, no, que mañana salíamos re temprano. No salíamos a ningún lado. Claro, claro. Le inventaba situaciones. Si ya mi abuela lo vimos. Y el tipo era como, ah, bueno, bueno. Se está diciendo... Es como un bebé de dos años. Sí, sí. Pero real porque yo con Nina también lleva telismo a la cabeza. Y está todo el tiempo... Ahora está en la etapa la que me pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y esto y lo otro? Está constantemente preguntando. Y llega un punto y es como... Sí, yo estoy en una etapa parecida. Y le empiezo a inventar como Gonzo a su abuelo. Porque volví a la casa de mis viejos después de muchos años. Y mi papá ya cumplió 63. Y está con las mismas preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Déjame ser, papá. ¿Para qué querés un criquete? ¡Pedí que me lo prestes! ¿Por qué te tengo que decir por qué? Nada más que, bueno, yo ya lo puedo mandar a cagar porque tiene 60. Vos no lo podés hacer conmina. Lo voy a asumbir y que se deje de joder. Che, bueno, creo que estamos bien de tiempos, ¿no? ¿Les quedó alguna cosa ahí pendiente? Yo me había anotado acá un par y al final... Yo tengo la continuación de la anécdota de la caca. Que esto nunca lo conté en el escenario. Dale. Caca 2. Porque esto fue, claro... Abrimos con caca y cerramos con caca. Me gusta. Fue caca 2. Caca 2 fue así. ¿Sabés por qué? Porque la anécdota fue esa. Yo pinté la pared y lo vomitaron a mi compañerito, ¿no? Que contaban el show. Pero en la vida real me pasó que, no sé, 10 años después, tipo secundario, ya por tener secundario, a tal punto me afectó a mis anécdotas que yo hasta la adultez no quería cagar en el colegio. O sea, cada vez que yo quería cagar, llamaba a mi mamá y decía, me estoy descompuesto, me siento mal, 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 mal. Y mi mamá ya sabía que era mentira, que yo no estaba enfermo, solo quería cagar en casa. Sí. Y entonces mi mamá ni se preocupaba para nada, solo venía como, bueno, ¿qué querés cagar? Sí. Bueno. Y era como de verdad era así. Y a tal punto que un día ya, más adulto, ya te digo, 16, 17, último año que yo, me pasa que en la primera hora me agarran ganas de cagar. Y era como, es la primera hora, no puedo irme, ¿para qué vine si está descompuesto? ¿Entendés? Y entonces dije, vamos, ya estamos grandes, vamos a enfrentar el baño, no pasa nada, no me pasa nada. Entonces dije, dale, voy al baño. Voy al baño, pasaron 10 años y no aprendí nada, no sé. Porque de repente, otra vez. ¿No chequeaste? No chequeé, boludo. Dale, 11, dale. Tuvo que pasar dos veces para nunca más en mi vida cago sin chequear. Ahora aprendí, de verdad. Pero en aquel momento, no, me meto sin chequear y dije, oh, no, de nuevo, decía. ¿Entendés? Y lo que me pasó es que sí conté esa anécdota varias veces, entonces mucha gente te sugiere cosas, ¿viste? Pero tú hubieras limpiado con el guardapolvo en vez de con las manos, te decían. Hubiera usado una media, una corbata, yo sé qué. Y entonces dije, bueno, la corbata era como muy evidente. Pero dije, ¿una media? Nada para caer con una corbata de caca. Al cual, claro. Pero dije, ¿una media? Pero no tenías que volver a ponértela, boludo. Claro. Pero te retaban si no tenías corbata. Era como, hey, el uniforme, ¿dónde está la corbata? Epa, pero ¿una media quién te va a decir? ¿Entendés? Mi primo se limpió con la media. Entonces dije, vamos con la media. Entonces, pum, mando la media, listo, joya. Y hago el detalle de que la guardo en el bolsillo. No, ¿para qué? Porque es una media. ¿Cómo la voy a tirar? ¿Qué sos millonario vos, boludo? Una media de Bordeaux, boludo. Mi familia es una gente trabajadora. Entonces, me guardo la media en el bolsillo. Me la guardo. Era la primera hora. ¿Qué hiciste? Era la primera hora. No lo era mierda. Verano o invierno. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Ay, alto, alto. Llegamos todos. Bueno, se empieza a sentir el aula fuerte. Uf. Y a tal punto que cuando termina la clase, pum, yo me voy rápido para que nadie se dé cuenta. Me voy corriendo, listo. Llevo a mi casa, que yo me saco y pongo la media en la ropa para lavar. ¿Sí? Bueno, esto era un viernes. Ese viernes a la noche había un cumpleaños. Nos juntamos todos. No lavaron. No lavaron ese día. No, no, no sé. Van acá, van acá. Estamos ahí, de repente. Bueno, les cuento a Nero. Les cuento a la primera. Y me dice, y le digo, ¿pueden creer que hoy me pasó esto? Y yo digo, ¿vos vas a salir de la baranda? Y te digo, sí, te juro. Y me dice, me limpié con la media. Mentira, mentira. Mentira. Te juro, me limpié con la media. La voy a buscar a casa. Mentira, mentira, mentira. La voy a buscar a casa. Le hiciste eso. Y me decía, mentira, mentira, mentira. Y dije, ¿qué no me van a creer? Y me dijo, voy a mi casa. Y dije, bueno, me bajaron a abrir. Voy a mi casa y de repente uno salta y dice, no. La va a cagar ahora. Todo para ganar una discusión. Entonces dije, bueno, que venga uno de este tío. Y vino a mi casa. Y encontramos la media. Y ahí fue cuando dejó de ser gracioso. Porque fue como, ah, es verdad. Y ahí empezaste a llamarte Gonzolete. Sí, claro. Ahí arrancó la pobo. Ahí arrancó la pobo. Para colmo, sigo un dato que esto no es gracioso. Pero también es como, no se puede creer. Es el colmo. Cuando estábamos volviendo con la media. ¿Por qué no demostrársela a él y ya está? Y listo, ya está. Porque digo, no sé. Porque digo, no, porque van a decir, no, le pidió 50p. Y es mentira. Llevamos la media. No, no. Y nos para la policía. ¿Qué están haciendo, muchachos? Y nos revisan. Y yo dije, jodeme que tengo que sacar. ¿Cómo explico que tengo una media con caca? En el bolsillo. Desde las 8 de la mañana. Muéstreme qué lleva. Es una media con caca. Mentira. Tiene droga. Tiene droga. Disparen. Quedas detenido. Guau, yo te juro. Y bueno, por suerte quedó ahí. Por suerte nos revisaron. Mi amigo Pacoelmo era apático. Entonces tenía un coso con menta que se le ponía en la boca. Y como que también revisaron todo. Y yo dije, por suerte, la media con caca. Pero también fue tanta la atención que llegamos con la caca al cumpleaños. Fue como, ahí está la caca. Sí, sí, horrible. No me rompa más la pelota. Sí, horrible. Chicos, bueno, nada. Gracias por haber venido. Nada, hemos llegado al final. Antes de arrancar pensamos que no íbamos a llegar a ningún lado con esto. Sí, pero llegamos. No sé si llegamos a algún lado, pero llegamos. ¿Cómo vienen sus fechas para...? Esto va a salir en dos semanas. ¿Tienen ideas? ¿Alguna función que quieran contar? Hoy es 21, primavera. Mañana es la primavera. Mañana es el día de la primavera, es 20. Yo voy a arrancar, para esa fecha estoy arrancando yo con Laila. Ajá. Sí, justo vino Laila y nos contó. Ah, re. Así que bueno, vamos a tener una página que se llama LailaYgonzo.com. Ahí se fijan todas las... Ahí chequen todos, hasta el todo. Sí, vamos a hacer una gira zarpada, de verdad. Buenísimo. Vamos a estar por... Nombrar algunos lugares. Córdoba, Mendoza creo que también. El Rosario es justo antes, así que no van a llegar a enterarse. Pero sí, un montón, montón. Buenísimo. Re. Buenísimo. Ah, y bueno, capital, hacemos capital. Genial. Sí. Buenísimo. Gracias, Chore. Bueno, dos semanas dijiste más o menos. Bueno, el 6 de octubre voy a estar en una fiesta de Código Feminista. Ok. ¿Qué piola? Ahí pueden buscarlo porque claramente no me acuerdo ni en Tano... Tano... Ah, bueno, no importa. Códulo mental. Ah, el Tano malote. ¿Cómo se llama? El Tano... El Tano violento. Cabrón. 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 El Tano cabrón. El Tano cabrón. El Tano cabrón. Ahí está. Todo mal, todo mal. El Tano cabrón. El 6 de octubre. Ahí está. Es gratis. Es gratis. Ah, buenísimo. Así que... Repiola, vamos a estar con Ricardo y con Anita Feinberg. Ah, mirá. Y el 11 de octubre en Ituzaingó, en ese show en donde el dueño es el pelado. Deba estar el pelado. Así que vengan, también es gratis. Y te den a vos y al pelado. Y nos ven a los dos. ¿Tus redes cómo son? Fiorella con doble L. Por favor, no me escriban Fiorella con una L. Fiorella con doble L punto Aita. Eso es en todas las plataformas, digamos. Menos la página de Facebook. Perdón, Pipa, que te interrumpo todo el tiempo. No, no, no pasa nada. Es Fiorella Aita Actriz. Actriz. Ok. Yeah, baby. No comediante. Soy actriz, en realidad, primero. Más que comediante, claro. Primero fui actriz y luego me metí en la comedia y me absorbí completamente. ¿Pero lo cambiarías por L hoy o no? ¿O le vas a dejar? Ah, sí, no sé. Igual me gusta porque... Igual me gusta porque... Me incluye todo igual. Es verdad. Si sos actriz, cuéntate. Me parece que ya estaba. Porque hay una peruana voleibolista que dice Fiorella Aita. Mirá. Mirá. Sí. Buena onda. O sea, nos conocemos porque... O sea, que no sigan a Fiorella Aita voleibolista, sino a actriz. Claro, fíjate de atención. Claro. Pente de atención. Mandaban sus pasajes aéreos a mí, pero no los podía usar. Ya averigué todo. Tenía otro documento. Tenía otro documento. Averigué todo. Quería irse a mierda. Se tomó el laburo. Pará, ¿y tus redes, Gonzo, son Gonzo y Zan? Gonzo y Zan. Sí, en todos lados. Perfecto. Ahí se enteran todas las... Sí, señor. Gonzo Rete. También conocido. Ese lo tengo para mis amigos. Ahí también, bueno, ven todas las fechas que van a hacer con Laila. Obvio. Nada, los que están del otro lado, sepan que esto lo grabamos en Lucita Radio. Pueden venir a hacer su propio podcast acá también. Entran a luciterradio.com.ar. Hablan con Lucía, que ahí me está mirando como para que pase la data. Amenazante. Sí. Pueden grabar su podcast o incluso hacer su programa de radio también. Así que, bueno, ya saben, se comunican con ellas y listo. Mi nombre es Pipa Barbato. También si quieren saber mis fechas. Arroba Pipa Barbato en todos lados. Arroba Pipa Barbato y listo. Ahí está. Ahí está. Y estoy hablando como uruguayo. Ahí está vos. Ahí está vos. Ah, porque recién vino. Sí, porque vine. Volví. Bueno, nada, eso ha sido todo. Así que, nada, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por invitarnos, Papucho. Gracias, gracias por invitarnos. Gracias. Che, que olor a caca que hay. Vale. Gracias.